El diputado Walter Espinosa afirma que el pueblo nicaragüense necesita saber de dónde proviene el capital para que entren en operación las cuatro empresas de hidrocarburos creadas por el gobierno. ¿De dónde está surgiendo? ¿Cuál es el fondo verdadero que quieren operar aquí en Nicaragua? Porque al final, así como te mencionaba, que esto es de Petronix, no dudemos que pretenden cambiar los nombres, las entidades de las instituciones, de las empresas llegadas al gobierno, porque recordemos que así como fue sancionada Petronix, de igual forma van a ser sancionadas tres, cuatro empresas que quieran operar o quieran inventar, sin embargo siempre a nivel internacional y especialmente a través de Estados Unidos, cualquier empresa que esté ligada al gobierno van a ser sancionadas de igual forma. Sabemos que ellos de forma incógnita trabajan aquí en Nicaragua, no le ceden a nadie más en dar información, aquí lo poco que hacen es la creación y dar a conocer, por más que lo quieran dibujar ante el pueblo nicaragüense o aparentar algo, sin embargo ya sabemos toda la estrategia de ellos, sabemos cómo operan verdaderamente aquí en Nicaragua, sabemos que aquí nadie tiene derecho, lamentablemente, a todas las personas llegadas a este gobierno o al partido político de este gobierno, sabemos que no tienen voz, menos votos, menos decisiones, verdad, algunas, sin embargo es muy lamentable pues, verdad, que no den a conocer al pueblo nicaragüense, porque sabemos el miedo en que vive el gobierno definitivamente en cuanto a estas sanciones que cada día más van a seguir aumentando, aumentando, aumentando. Espinosa afirma que se continuará esperando algunas respuestas para que hayan más sanciones, sobre todo de la Unión Europea. Porque aún pensando del apoyo que ha sido muy evidente y muy agradecido todos nosotros los nicaragüenses, en cuanto al apoyo internacional de la presión que se le está dando aquí al gobierno de Nicaragua, sin embargo necesitamos un poco más del apoyo de ellos, fuera de que en manos de nosotros, definitivamente en manos de nosotros los nicaragüenses, verdad, y especialmente la parte política de Nicaragua, está la solución que podamos ya darle un respiro y un alivio para todos los nicaragüenses y a nuestra Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.